Los Ministerios de Turismo, Desarrollo Social y Agricultura firmaron un convenio de cooperación en materia de turismo rural. También se presentó la guía de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario y se lanzó el primer concurso nacional de turismo rural. Amigo Ministro, yo estoy realmente muy satisfecho por el convenio porque ajusta la sintonía fina para el desarrollo del turismo rural en nuestro país y permitirá articular las acciones de estos tres ministerios concentrándonos especialmente sobre los pequeños agricultores, sobre la población rural de espacios con potencialidad turística y sobre pequeños pueblos que tienen valores patrimoniales increíbles que a muchos argentinos y extranjeros nos gustaría conocer. El Ministerio de Turismo pone a disposición sus herramientas para impulsar el desarrollo del producto, los instrumentos para mejorar los umbrales de calidad de las propuestas y todos los medios de promoción que estén a nuestro alcance para hacer visibles a los viajeros internos y extranjeros esta propuesta genuina. Mientras sigamos abriendo avenidas de la patria de esta manera y si esto persiste en un proyecto a través de los años, la Argentina va a tener el lugar que se merece. Pero para eso necesitamos, además de articular todos los esfuerzos del gobierno nacional, creer en nuestro país. Se puede. Es con este tipo de herramientas que es lo que vamos a lograr que ese productor anónimo o esos pobladores anónimos tengan también la posibilidad de mostrar que existen, de mostrar lo que hacen, de mostrar lo que son. No solamente para el argentino, sino también para el extranjero que viene a conocernos. Esto es lo que nos va a llevar a que la Argentina sea realmente una sola imagen y no a veces las dos imágenes que se nos muestran a través de algunos medios. Simplemente a veces se muestra la imagen de algunas determinadas ciudades y la Argentina es mucho más que dos o tres ciudades. La Argentina realmente merece ser vivida, merece ser conocida. Creo que articular políticas públicas es el marco de este modelo que está llevando adelante la Argentina y es la forma que tiene este modelo de presentar realmente las alternativas de un país distinto que viene cambiando y que necesariamente el esfuerzo tiene que hacerse en conjunto. Cuando el Estado articula esfuerzos, trabaja indudablemente para promover la calidad de vida de los argentinos. Acá estamos articulando tres ministerios, trabajando muy fuerte, generando empleo, generando empleo desde la economía social, aprovechando todas las posibilidades que da esta industria como es el turismo, ¿no es cierto? Así que realmente muy contentos, pero esta vez también más contentos porque esa es el interior, la mirada profunda.